Bueno, continuamos con más información. La Dirección de Obras Municipales hizo entrega de los trabajos viales realizados en Soyapango, donde se invirtieron más de 260 mil dólares. Además, se anunció más inversión en dicho municipio. ¡Un aplauso! De esta forma dieron por inaugurados los trabajos de recarpeteo realizados en la calle principal y algunos pasajes de la colonia Jardines de Monte Blanco, en Soyapango, bajo el Plan Nacional de Bacheo que implementa la Dirección de Obras Municipales. Con estos trabajos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Pues bastante, porque los que tienen sus vehículos hoy no van a pasar arreglando sus llantas cada rato, porque sí, antes las calles estaban arruinadas. Era una calle rústica, una calle rústica, digamos, y los afectaba, pues, porque, digamos, los que tenemos vehículos, ¿verdad? Nos afectaba por los baches, porque hubo un poco de baches que había. Y esperamos que así sea, o sea, que no sea solamente en este momento, sino que mantenga la calle, porque mucho tránsito pesado, entonces destruye la calle. En total son 1.140 metros lineales los que fueron intervenidos, donde se utilizaron más de 720 metros cúbicos de alfalto, con una inversión de aproximadamente 267 mil dólares. Además, se dio a conocer que se contrataron personas de la zona para dinamizar la economía local. Intervenimos la calle principal, el pasaje 16A, el pasaje 16B, el pasaje 10, el pasaje 21, y todo el área del Redondelo. Pero el deterioro de las calles era tal que no venía, ya no podíamos hacer un bacheo, ya teníamos que venir a hacer un recarpeteo, que es prácticamente lo que hemos andado haciendo en la mayoría de calles, y es lo que vamos a seguir haciendo. Quiero honrar y agradecer el trabajo desde la Dirección de Obras Municipales, ya que están optimizando los recursos y los ponen al servicio de la población. Además, con el talento humano que disponen, ejecutan obras que estamos seguros tendrán una duración y una vida útil según lo planificado por la calidad de materiales, buscando la excelencia. De acuerdo con el director de esta institución, esperan invertir 7 millones de dólares en el municipio de Soyapango, donde ya han intervenido al menos 21 colonias. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvador.